hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy Maciel en esta ocasión te traigo mi nueva manualidad que es este precioso arbolito navideño elaborado con botella de refresco muy fácil de elaborar espero les guste y los dejo con el paso a paso y los materiales a utilizar para comenzar vamos a marcar la estrella en el foamy con nuestro lapicero luego de haberla repintado vamos a comenzar a cortarla con la tijera ahora con pegamento blanco o cola blanca vamos a pegar las estrellitas que cortamos de foamy vamos a utilizar una botella de refresco cortaremos la boquilla y cortaremos la parte final y utilizaremos lo que es el centro con la tijera vamos a cortarle estas partes blancas de un cartoncito que venían unas así que elabore mi conito y lo dejé de este tamaño ahora le vamos a colocar el adorno verde le hice su corte en tiritas para que se vea más vistoso y con la ayuda de los la pistola de la pistola de silicona caliente lo empezamos a pegar desde abajo ahí tenemos ya pegada o colocada la primera vuelta en el conito ahora le colocamos la segunda vuelta y tratamos de que quede junta a la primera para así ir cubriendo lo que es el cartón de nuestra manualidad de esta misma manera vamos a estar llevando colocando las vueltas una a una de las franjitas que cortamos y luego le cortamos así de esta manera va a quedarnos desde la parte de abajo la vamos a estar llevando hasta arriba del cono ven que bonito se ven los pelitos que le hemos cortado que son las que nos van a dar la listosidad a nuestro arbolito navideño y ahí tenemos ya mi arbolito terminado vean que hermoso se ve ahora le vamos a colocar la parte final lo que es su estrella le colocamos un poco de silicona caliente en los pelitos hasta arriba y luego colocamos la estrella ahí la tenemos ya terminada bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado la nueva manualidad espero me regales un like me lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que subas un video te llegue la notificación si el video te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video un saludo